Las declaraciones del ministro del interior, me acompaña aquí Elena Poleo, periodista venezolana de elnuevopais.com. Qué bueno que seas aquí con nosotros nuevamente. ¿Qué te parece ese arresto, esa declaración de este joven? Bueno, se ve que hay un miedo, también hay un miedo a los estudiantes, porque se supone que lo tenían conectado con que estaba viendo, estaba grabando los movimientos de los estudiantes de la operación soberanía, que son jóvenes venezolanos que están participando en este movimiento democrático. También hay una pregunta, ¿qué va a hacer esto de las relaciones de Estados Unidos-Venezuela? Es una importante pregunta, ya que en este momento sabemos que las relaciones son casi inexistentes, y sabemos que en noviembre supuestamente había unas conversaciones, y ahora eso se paró, se detuvo, y ahora tienen este arresto de este joven americano que parece que es periodista, es camarógrafo, es una situación... Según la información que yo tengo, es actor, es periodista y camarógrafo de National Geographic, esa es la información que ha trascendido. Hacemos ahora contacto con Gabriel Reyes, está en Venezuela, en Caracas, Venezuela, lo tenemos vía telefónica con los últimos acontecimientos. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. ¿Lo tenemos, Gabriel? Evidentemente hay algún problema con la línea, a ver si podemos solucionarlo. Gabriel, que lo tuvimos ayer en el... Ayer precisamente Gabriel estaba justo al lado de donde estaba dando la conferencia Capriles, en el momento que literalmente lo sacaron del aire, y esa noche no ha sucedido esto, pero ha habido un discurso eterno de Maduro que creo que continúa todavía. Bueno, tengo entendido de hecho que Capriles iba a tener una conferencia de prensa, pero resulta que, bueno, él lo había pactado ya para las ocho, él había dado un plazo para que se hiciera el conteo del CNE. Sí, le dio el ultimátum al CNE, le dijo que cuando empezaban y esperaba una respuesta. Así es, que ya llegaba el momento y que todos estaban esperando eso. Y ahí lo sacaron del aire. Y ahí, a las ocho de la noche, él dijo que iba a hablar por Globovisión, y minutos antes, media hora antes, empezó Maduro con una cadena. Según tengo entendido, por su que estaba manejándose acá para el estudio, pero según tengo entendido, era hablando simplemente del campo y del trabajo que iban a hacer en Venezuela, lo cual tiene muchas matices cubanas, ¿no? Así que se sabe de dónde le están trayendo el libreto. Pero mientras tanto, no estoy segura si Capriles ha salido al aire, pero están esperando que él dé su anuncio, porque hoy se vence el plazo para el conteo del CNE, que el mismo Capriles dio, que ayer mismo contigo, que tú lo viste, era, él dijo, como él dijo, ya está bueno, vamos a hacer el conteo. Ustedes se robaron las elecciones. Ahora, se dijo se robaron las elecciones. Ahora, cuando estamos hablando de auditoría, la oposición tiene algo por auditoría y el gobierno algo totalmente diferente. ¿Están hablando de lo mismo? No, por supuesto. Los dos bandos están hablando de dos cosas distintas. La auditoría del gobierno, del CNE, es hablar simplemente, es simplemente ver las papeletas que emiten las máquinas. Lo que está pidiendo la oposición es... Por eso dicen que es irreversible y que eso no va a cambiar el resultado. Así es. La oposición está pidiendo una auditoría mucho más extensa, una auditoría de hablar, de ver las actas de votación y los cuadernos. En los cuadernos la gente firma y pone su huella. Así es. Y es una por persona. No debería haber... ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice donde aparezca, donde se determine, desde el punto de vista legal? Bueno, una vez más estamos hablando de un gobierno que básicamente hacen lo que quieren con la ley. Entonces, ellos están diciendo... Y que no es separación de poderes. No es separación de poderes. Así es. Tanto es que, bueno, que ya le están preparando la celda a Capriles. Y hay una... Sabes que ya en la Asamblea Nacional van a hacer una investigación en la cual no está participando la oposición. Sobre Capriles todo esto, por supuesto, para crearle todo un expediente. Hay una ministra, que no recuerdo el nombre ahora, a lo mejor tú lo tienes, que hizo una serie de declaraciones, además, bajas, de mal gusto, burlas. Sí, la de la penitenciaria, la Iris Varela. Correcto. Así es. Ella hizo unas declaraciones, de hecho, el día creo que estuvimos por aquí, que hizo unas declaraciones diciendo que lo estaba esperando, que le estaba preparando su celda en la cárcel, donde nadie lo iba a tocar, pero que ahí podía hacer una recuperación, quitarle las ideas fascistas, quitarle... Y además hizo una serie de alusiones personales, algo que no le corresponde a una persona de esa categoría. Y mientras tanto vemos que en este momento sabemos que cada vez que habla Capriles sale una cadena gubernamental. O sea, que sí hay miedo del gobierno de lo que pueden sacar en esa auditoría. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué significaría esa auditoría. Significaría además esto, pondría en duda todas las elecciones que ha tenido el chavismo, todas las elecciones que ha tenido el oficialismo. No solamente esta, porque el mecanismo ha sido el mismo. Por lo tanto, eso pondría en duda ese mito del chavismo, lo están poniendo en duda y el gobierno, el mismo Maduro, no habla del tema. Elena, ¿qué se sabe? Yo en el programa, entre la semana pasada y esta, he entrevistado creo que han sido tres ministros oficialistas, o parlamentarios oficialistas. Y les he hecho varias preguntas y todos siempre vuelven al tema de la violencia y de los muertos. Eso es lo único. Cuando tratas de sacarlos de ahí, ese es el único tema del cual ellos quieren hablar. Y por supuesto que cualquier muerto es doloroso, del bando que sea, es lamentable. ¿Se ha determinado realmente estas personas? ¿Se les ha identificado quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Qué pasó? No, no se han identificado, yo tengo entendido que hasta el momento eso es una cosa muy misteriosa, muy turbia. Están esperando a ver quiénes son las personas. De repente te anuncian otro muerto, te dicen que son más tantos heridos. No hay duda que puede haber heridos. Vimos fotos, de hecho, fotos en las redes sociales que se ha convertido en un arma para la oposición y para todos los venezolanos, de demostrar lo que está ocurriendo en la calle, ya que cuando el gobierno lo que puede hacer es simplemente poner una cadena. Así que ellos se han llevado por las redes sociales y vemos que sí han habido heridos. ¿De qué bando? No se sabe. Entonces, si hay muertos, eso tienen que sacarlo a la luz. Pero estamos hablando de un gobierno que no le gusta sacar las cosas a la luz y van a utilizar eso para llamarlo, como ya lo han hecho a Capriles, llamarlo asesino, fascista. De eso se van a agarrar todavía las pruebas y realmente la información sobre esos muertos todavía está escondida por el gobierno. El tema de la violencia, el tema de los muertos y por supuesto que van a tratar de buscar un chivo expiatorio y tratar de buscar el enfrentamiento contra Estados Unidos para un poco consolidarse en sus posiciones. Y precisamente con relación a ese tema, hoy fue arrestado este joven estadounidense. Decíamos anteriormente que la información que tenemos es que es un camarógrafo, un actor, un periodista que trabaja para National Geographic. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo el Maduro, que además de eso agregó Maduro que tiene pruebas de que estaba atentando con la seguridad de Venezuela. He dado órdenes al ministro de Interior, Rodríguez Torres, que proceda a detener de manera inmediata a las personas que se encontraron las pruebas de los videos, pidiéndole dinero a un estadounidense, a un gringo, para violentar las ciudades del país. He dado la orden que lo detengan de manera inmediata. Pasen a la fiscalía con las pruebas que hay, porque aquí nadie puede estar embochinchando este país, porque se crean, porque estén con la burguesía, con la derecha, no. Paz con justicia, justicia con paz. Ahí lo tienen, Timothy Tracy, es el nombre de este joven, un camarógrafo. Repito, la información que tenemos es que es de National Geographic. ¿Esto pudiera convertirse un poco en el Alan P. Gross venezolano, y una pieza de negociación para Maduro? Podría serlo. Además, es el mismo día que anunció un nuevo encargado de negocios en Washington, que por cierto, es el padre del consul en Houston. O sea, todo está conectado. Por eso es una cosa muy extraña, porque ellos anuncian y dicen que tienen pruebas, pero la pregunta es, ¿cuáles son las pruebas? Dicen que tienen un video donde ellos demuestran, pero lo único que han dicho es que hay videos de ellos filmando lo que estaba sucediendo en la calle. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas y esos videos? Los familiares del joven, por cierto, han hablado ya con The Associated Press y con los otros medios, y han dicho que él es completamente inocente, que él está haciendo un trabajo en Venezuela, un trabajo de cámara, y que él no tiene nada que ver, no es ningún espía, y no estaba tratando de hacer nada que pueda ser visto como ilegal, más que hacer su trabajo de periodista y camarógrafo. ¿Cómo está la situación interna en Venezuela? Por la información que tiene, hubo momentos de violencia, se habló de marchas, ¿está más tranquilo todo o no crees? Todos están esperando lo que dice, cada bando está esperando lo que dice su líder. Los oficialistas están esperando a ver qué dice Maduro, y la oposición está esperando, están siendo muy, con mucha, mucha diligencia, escuchando lo que dice Capriles. El primero de mayo, ambos bandos, que es el Día del Trabajador, han llamado a marchas, marchas pacíficas. No se ha dicho exactamente en qué lugar de la ciudad o en qué lugar de Venezuela se van a hacer. Sabemos que en los últimos años, las últimas décadas, casi desde que asumió el poder Chávez, han separado a los dos bandos para que no haya violencia, para que no se encuentren durante las marchas. Pero saben que el primero de mayo, por lo menos sabemos que el primero de mayo, van a salir a la calle. Mientras tanto, hay que esperar a ver todavía las palabras de Capriles de hoy. El plazo se vence hoy, hoy va a ser un día importante. ¿Y el CNE no ha dicho nada? El CNE hasta ahora, de hecho, se estaba esperando que ellos iban a hablar, y el que terminó hablando fue Maduro. Así que estamos esperando las palabras del CNE y las palabras de Capriles igualmente, para ver cuáles van a ser las órdenes que les van a dar a sus seguidores. Gracias, Elena. Elena Poblegio ya tenía en periodista acompañándonos aquí a mano limpia. Vamos a la pausa, al regreso.